El secretario del Consejo Distrital número 18, con cabecera en Tuxtepec, Alberto García Morales, informó que fueron seis paquetes electorales, los que se quemaron en Loma Bonita pertenecientes a la elección de diputados el pasado 7 de julio. Sin embargo, se logró realizar el escaneo de las copias de las actas de las casillas y registrar los datos para el programa de resultados electorales preliminares. Se quemaron todos los correspondientes al Consejo Municipal y seis que correspondían para el distrital. Se quemaron en total 63. Anunció que para el cómputo final se solicitará a los representantes de los partidos políticos que muestren la copia del acta de escrutinio y cómputo para que sean cortejadas y tener un recuento final de las elecciones. De hecho, nosotros tenemos, bueno, más bien les pedimos a los partidos políticos que nos faciliten sus copias. Entonces, como ustedes saben, en cada casilla los partidos políticos tienen acreditados a sus representantes. Entonces, quiere decir que sí hay elementos suficientes como para, en un momento dado, tener los resultados que cada partido tiene en sus respectivas copias. Reiteró que se quemaron en total 63 paquetes electorales del Consejo Municipal en Loma Bonita y seis que correspondían al Consejo Distrital, pero se cuenta con los registros del PREP, por lo que es muy poco probable que se declaren nulas las elecciones en dicho municipio. Y es efectivamente, todo lo que es el municipio de Loma Bonita se alcanzó a registrar en el PREP. Respecto a las impugnaciones que pudieran presentar los partidos políticos, dijo que será el Tribunal Estatal Electoral quien determine el proceder en caso de que éste se presente. Para finalizar, dijo que en punto de las 10 de la mañana de este 10 de julio, se instalará la sesión de cómputo distrital para posteriormente dar a conocer a quien resulte electo como diputado o diputada y entregar la constancia de mayoría. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.